Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser Espíritu de Dios llena mi vida llena mi alma llena mi ser y llena mi llena mi llena mi con tu presencia llena mi llena mi con tu poder llena mi con tu amor llena mi Lléname, lléname, con tu presencia, lléname, lléname, con tu poder, lléname, lléname, con tu amor, Espíritu de Dios. Lléname, 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 con tu presencia, lléname, 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 con tu poder, lléname, 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 con tu poder, lléname, 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 llén Tu poder, lléname, lléname, lléname y con tu amor Y lléname, lléname, lléname con tu presencia Lléname, 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 lléname con tu corazón Lléname, 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 lléname con tu amor Mi espíritu de voz, ven sobre mí Llena mi vida, llena mi alma Ven y lléname, 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 lléname Mi espíritu de voz No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi universo Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Certeja